Principio de maquetación básica. Tenemos una web, Jardín Urbano, Bien, Jardín Urbano, Rivero, Jardín, ese es el index, con el Dreamweaver, y tu puedes ver que primero están las conexiones a la base de datos, los include para atraer las funciones, luego viene la parte del header donde se ponen los keywords, las descripciones, los metatags, los titles, los estilos, el favicon que también es necesario, y si hay algún estilo extra que solamente va a corresponder para esa hoja también viene. En este caso, cuando se usa el buzz strap no se necesita. Bien, luego viene el body, el trimmer head, viene el body, y bueno, toda la maquetación que tenga que ver con la página web, ¿no? Generalmente yo uso el include, como pueden ver acá, dice banners, dice include banners, y esta es una carpeta, si nos vamos a Jardín Urbano tenemos la carpeta include, y acá también dice include, luego dice banners, si tu ingresas acá a include, vas a ver que hay un archivo que se llama banner, el cual se está haciendo referencia aquí, bien, también se hace referencia al archivo sub.php, si volvemos nuevamente a include a la carpeta, vemos que está el archivo sub.php, ¿para qué? Si tu puedes visualizar la página, primero tiene banners o imágenes rotatorias, luego recién viene el logo y el menú, ¿qué quiere decir eso? Que en el sub está el logo, y el menú está mucho más abajo, acá dice menú, y también dice que está dentro de la carpeta include, a ver, estamos en include y acá está el archivo menú, nosotros lo hacemos referencia, ¿por qué? Porque si colocamos esta maqueta en 40 hojas, cada vez que hagamos un cambio en el archivo menú, automáticamente este cambio se va a poder apreciar en las 40 hojas, sin necesidad de modificar una por una, me explico, nosotros abrimos menú, y podemos ver que dentro del menú está todo el menú de la página, home, productos, servicios, talleres, noticias, nosotros, aula virtual y contacto, si nosotros vemos, todo está aquí, hasta contacto, si yo le cambio de nombre aquí, automáticamente se cambia de nombre aquí, y en todos los links interiores de todas las hojas que existen en esta página web, por eso es que se usa, también la parte de la derecha, que es esta parte, y la parte del pie, que es esto, en todos esos lugares se usan los include, vamos nuevamente al index, tenemos el menú, luego dice banners, que son estos banners, que están en el home, perdón, un segundo, acá se puede ver que hay banners, bien, aquí incluimos esos banners, y le estamos poniendo de nombre banners 2, luego dice listado, este listado es el listado estándar, que es este listado, que en todas las páginas tú puedes ver que hay un listado de servicios o de productos, para mantener un estándar, lo incluimos, y de esa forma si modificamos uno, se modifican todos y así se hace una remaquetación mucho más veloz, seguimos bajando, y encontramos que dice there, o derecho, includes there, que es la parte derecha, donde está el calendario de talleres, inscripciones, el facebook y algunos banners, para eso sirve, para que cuando hagamos un cambio en este lado derecho, se hagan automáticamente en todos, y al final encontramos el pie, que también está dentro de la carpeta include, eso es para la parte del pie, por ejemplo para agregar este chat, para agregar estas descripciones, modificarlas, modificamos la carpeta, el archivo pie, buscamos dentro de la carpeta include, y acá está, mire, pie, lo abrimos, y podemos colorar que dice, derechos reservados, desarrollado por, teléfono movistar, entel, rpm, teléfono movistar, entel, rpm, y toda esa información está acá, la dirección y todo, si nosotros modificamos algo de aquí, automáticamente se modifica toda la web, e incluso acá abajo tenemos la configuración del Google Analytics, que es para ver nuestro, nuestras visitas diarias, que también Google solicita que se ponga en todas las hojas, entonces al tener este tipo de maquetación, automáticamente se coloca en todas las hojas, esa es la maquetación básica, ahora, esta maquetación, vamos a pasarlo al webstrap, si nosotros vemos, el webstrap, que realmente no lo se entregan así, este es un webstrap totalmente limp, sin ningún tipo de link especial y todo, digamos, un poco desordenado, pero ahí nos indican los estilos de los, de los botones, de mensajes, de menús, los colores, de alertas, y de todo lo que vamos a usar para una página web, incluso en algunos, hay páginas, por columnas, etcétera, 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 bien, ahora vamos a ver la estructura de un webstrap, abrimos, con nuestro Dean Weaver, de preferencia, porque es, es el editor, mucho más fácil de aprender, bien, el webstrap, incluye acá sus estilos, su fabrico, su estilo, los JS, JS, y también al pie, si pueden ver, el JS, este usa el JQuery 11, bien, y vamos a abrirlo para que vean cómo es la parte de diseño, como se puede ver en la parte de diseño, no se ve tan bonito como la parte de presentación, acá tenemos la parte del menú, donde dice Voice of Time, acá dice Voice of Time, dice Home, About, Contact, y un menucito ahí, y acá vamos a ver lo mismo, Top Drone, Top Drone, si nosotros vamos a dividir, o a código, vamos a descubrir que eso también está aquí, en la parte de código, acá dice Home, About, Contact, Top Drone, y ahí todas las opciones que hay dentro de ellos, esta es la parte de menú, si tú ves, el webstrap te indica dónde empieza el menú, dice Fixer Nap Bar, ahí empieza el menú, y el menú termina exactamente acá, donde dice Nap, si te das cuenta, abre con Nap, y para que cierre el código tienes que encontrar un Nap, pero con una barrita inclinada en esta parte de aquí, bajamos, y acá hay un Nap, con una barrita inclinada, luego de eso viene el Container, que es el cuerpo de la página web, y ahí dice Hello World, y está en H1, si nosotros sabemos, acá dice Hello World, y está en H1, está grande, que es el H1 o el título, debajo hay un texto que está en P, y luego hay un link, esta es la parte de codificación, bien, todo esto lo vamos a transformar en nuestra página, por ejemplo, nosotros tenemos la parte de arriba que es el menú, este menú puede pasar a la parte de arriba, y se convertiría en esto, solamente tendríamos que cambiar el color negro, luego, la parte del logotipo, que es para esta parte, bien, y ponerse de repente un banner al lado derecho, o simplemente el logo pequeño y centrado, dependiendo de como lo queramos maquetar, pero puede estar dentro de este espacio, para dividirlo, podemos usar esta estructura y las tablas, las tablas están divididas en dos, como pueden ver, acá hay una parte de tablas, y acá hay una parte de tablas, quiere decir que este lado está en dos columnas, vamos a ver, vamos a buscar tables, acá está tables, me dicen, tables, h1, que es el título, y tables con h1, debajo vemos que dice row, con esto abre para crear todo este cuadrado, todo este cuadrado lo abre con row, y dentro de ahí deben estar las dos divisiones, abre con row, y luego dice deep class call md6, el go strap maneja de 6 a 12, quiere decir que 12 es el ancho completo, y 6 es la mitad, si esto, yo lo modifico por ejemplo a 4, este numerito, van a ver una diferencia, se hizo más pequeño, eso es porque mientras más subimos el número, más grande se hace, y mientras más lo reducimos, más pequeño se hace, quiere decir que, si yo quiero formar un cuerpo, más o menos, de un 80%, vamos a ponerle digamos un 8, o un 9, vamos a ponerle 9, el otro se va hacia abajo, porque obviamente el otro tiene 6, y va a ser mucho más grande para el espacio que está quedando, pero si al otro que dice first name, last name, le ponemos de número 3, como vamos a hacer ahorita, se va a acomodar automáticamente al lado derecho, bajamos, y la otra, acá cierra, acá abre el dip, con las columnas que tiene el número 9, y acá vemos que está cerrando, con un slash inclinado, todo acá abre sin slash, y todo cierra con un slash inclinado, acá nuevamente se abre, no tiene slash, y dice call 6, miren, al otro le pusimos 9, para que sea 12, hay que ponerle acá 3, y guardamos, le pusimos 3 y guardamos, nuevamente hacemos F5, para actualizar, y vemos que automáticamente se acomoda al lado derecho, eso quiere decir que acá ya tenemos nuestro campo, que sería este campo, donde van los banners, el cuerpo y un poco más, y también tenemos este campo, donde van a ir todas las opciones del lado derecho, que es Facebook, botones, etc., con esto ya tendríamos esa parte maquetada, creo que hasta ahí ya podríamos avanzar una gran parte, viendo también de esa forma se puede hacer el pie, ya que si nosotros en vez de ponerle 6 o 9 le ponemos 12, se hace al 100% de la pantalla, ahí podríamos ponerle un fondo, etc, 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 también podemos ver que el Bootstrap nos da opciones de tablas, para que se vean mucho más adornadas, para fotografías o imágenes, para que les dé su borno, su entorno, para botones que están más abajo, para los botones, para que se vean más vistosos, y tiene tamaños, dependiendo para qué lo vas a usar, para menús internos, para algunos mensajes de alert, y columnitas, o cosas que nosotros podamos adornar, y esto es para banners, banners realizables, con eso sería el inicio de la maquetación.